Muchas veces en la vida Llegamos a extremos Y muchas veces sentimos Que ya no hay más, que ya no hay nada más Y que ya no podemos salir adelante Y dejamos de creer Yo les escribí una cosa Y espero que siempre se acuerden de lo que les voy a leer Lo que les voy a decir Que es directo desde lo más, más profundo de mi corazón ¿Ok? A veces nuestros sueños caen al suelo Como pedacitos de estrellas que poco a poco se apagan Nuestro corazón llora en silencio Y cuando las lágrimas caen Hielan todo el cuerpo Y el corazón de tanto amar Se convierte en hielo Para no sufrir más Para ya no llorar Pero si volteas al cielo Te darás cuenta Que quedan millones de estrellas Y cada una es un sueño por cumplir Y la fuerza en tu interior Derretirá el hielo en tu corazón Solo nunca dejes de creer Porque el amor Y tus sueños Son la única puerta Y tú que acercas en la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!